Necesito hoy llevar Más que nunca se ha levantado el enemigo en contra de mi y solo siento soledad Pensamientos corren dentro de mi y me dicen que ya yo no voy a seguir Eso es Satanás que me quiere ver derrotado y me quiere ver cabizbajo Pero no me postraré a lo que quiera el enemigo porque conmigo está el que llaman Jesucristo Él me ayudará a vencer, Él me ayudará a triunfar, Él me ayudará a seguir hasta el final Yo me levantaré en medio de esta prueba Yo me levantaré en medio de este dolor Yo me levantaré en medio de esta angustia Yo me levantaré porque Dios me escondió Yo me levantaré en medio de esta prueba Yo me levantaré en medio de este dolor Yo me levantaré en medio de esta angustia Yo me levantaré, yo me levantaré Yo me levantaré en medio de esta angustia Un día pensé, ¿qué voy a hacer? Luego oigo una voz que me dice puedes vencer Y ahí yo comencé a llorar Mis lágrimas comencé a brotar Me puse de rodillas Y ahí yo comienzo a orar Y yo dije, gracias Señor Porque siempre has estado a mi lado Siendo yo un pecador Tú nunca me has dejado Él me dijo, Samuel levántate Porque ya estás preparado Y tú tienes que seguir Lo que tú has abandonado Yo te ayudaré a vencer Yo te ayudaré a triunfar Yo te ayudaré a seguir Hasta el final Yo te levantaré En medio de tu prueba Yo te levantaré En medio de tu dolor Y yo te levantaré En medio de tu angustia Yo te levantaré Porque yo soy tu Dios Yo te levantaré En medio de tu prueba Yo te levantaré En medio de tu dolor Y yo te levantaré 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 Él me transformó, me dijo que aquí se sufre sin parar Y si quieres ir al cielo te tienes que levantar Jesús llegó y Él me vio, Él me levantó, Él me transformó Me dijo que en el suelo yo no volveré Porque dentro de mí está el poder Hoy me voy a levantar